El tema del aborto no punible ha sido tema de discusión, pero en realidad, ustedes saben, está avalado en el Código Penal y OSEP ya ha oficializado este protocolo. Digo, el tema del aborto ha sido discusión, pero no en el caso del no punible. Eso quería decir que ya está en el Código Penal y además hoy ha sido oficializado por OSEP. La obra social de los empleados públicos ha presentado su protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en cumplimiento a lo previsto en el Código Penal de la Nación Argentina. Según el protocolo de interrupción legal del embarazo, solo se puede llevar adelante sin ser punible en dos casos. Uno, si existe peligro para la vida de la madre y si este peligro no pudiese ser evitado por otra vía. La otra situación amparada en la ley es en caso de violación. Si bien a nivel provincial hay una guía técnica de ILE, a partir de lo establecido y ordenado por la Corte Suprema de la Nación en 2012, el OSEP es la primera institución en difundir abiertamente cómo son los pasos a seguir en los casos anteriormente nombrados por Noelia. La aprobación y publicación se hizo hoy a través de una resolución en el boletín oficial y llevó a la firma del presidente del directorio de OSEP, que es Sergio Vergara. Este documento se determinan objetivos, marcos jurídicos, circunstancias que habilitan en el circuito de atención y procedimientos médicos.